La pintura cromada de fácil aplicación, el famoso cromatodo. Puedes realizar este maravilloso procedimiento sobre cualquier tipo de material sin importar lo que sea. Y lo mejor de todo, sin necesidad de utilizar costosas máquinas. De manera fácil, rápida y sencilla, entrenamos a nuestros emprendedores alrededor del mundo en estos maravillosos artes para que lo puedan realizar desde la comodidad de su casa. Si tú también quieres aprender, es el momento de dejar tu comentario con la palabra cromo. También me gustaría que me comentaras de qué país nos estás viendo para llevar estos maravillosos sistemas en capacitaciones a nivel mundial. Comparte este video con tu amigo el emprendedor o aquel que tenga un taller automotivo que seguramente le va a encantar este video. En el 2024, el año del legado, es el momento de que juntos hagamos historia. Así que, solo faltas tú.